La cúrcuma es una especia dorada que ha sido utilizada durante miles de años en la medicina tradicional y la cocina, especialmente en la India y el sudeste asiático. Conocida por su vibrante color amarillo-naranja, la cúrcuma no solo es una especia versátil en la cocina, sino que también se ha ganado la atención mundial por sus poderosas propiedades medicinales. En este artículo, exploraremos qué es la cúrcuma, sus beneficios para la salud, propiedades y cómo puedes incorporarla de manera efectiva en tu dieta diaria. ¿Qué es la cúrcuma? La cúrcuma proviene de la raíz de la planta cúrcuma longa, que pertenece a la familia del jengibre. Esta planta es originaria del sudeste asiático y se cultiva ampliamente en países como India, China y otros países tropicales. La cúrcuma se obtiene al hervir, secar y moler las raíces de la planta hasta obtener un polvo fino de color amarillo. Componentes activos El principal componente activo de la cúrcuma es la curcumina, un compuesto polifenólico que le confiere su color característico y es responsable de la mayoría de sus beneficios para la salud. Además de la curcumina, la cúrcuma contiene otros compuestos bioactivos como los aceites esenciales, incluyendo turmerona, atlantona y cinibereno, que también contribuyen a sus efectos terapéuticos. Uso tradicional históricamente, la cúrcuma ha sido utilizada en la medicina ayurvédica y tradicional china para tratar una variedad de dolencias, que van desde problemas digestivos y dolor hasta trastornos de la piel e inflamaciones. En la cocina, es un ingrediente clave en muchos platos, especialmente en el curry, y se utiliza para dar sabor y color a las comidas. Beneficios de la cúrcuma La cúrcuma ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, respaldados por numerosos estudios científicos. A continuación, exploramos algunos de los beneficios más destacados. 1. Propiedades antiinflamatorias La inflamación crónica es un factor común en muchas enfermedades, incluyendo enfermedades cardíacas, cáncer, síndrome metabólico, Alzheimer y diversas enfermedades degenerativas. La curcumina en la cúrcuma es un potente antiinflamatorio natural que puede ayudar a combatir la inflamación a nivel molecular. De hecho, algunos estudios han sugerido que la curcumina puede ser tan efectiva como algunos medicamentos antiinflamatorios, pero sin los efectos secundarios. 2. Potente antioxidante Los antioxidantes son compuestos que protegen al cuerpo contra los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden causar daño celular y contribuir al envejecimiento y a varias enfermedades. La curcumina es un antioxidante potente que no solo neutraliza los radicales libres, sino que también estimula las enzimas antioxidantes del cuerpo, aumentando así la capacidad del cuerpo para combatir el daño oxidativo. 3. Mejora la salud cerebral La curcumina puede aumentar los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una hormona de crecimiento que funciona en el cerebro. Muchos trastornos cerebrales comunes, como la depresión y la enfermedad de Alzheimer, están relacionados con niveles reducidos de esta hormona. Al aumentar los niveles de BDNF, la curcumina puede ayudar a retrasar o incluso revertir algunas enfermedades cerebrales y el deterioro de la función cerebral relacionado con la edad. 4. Reducción del riesgo de enfermedades del corazón Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el mundo. La curcumina puede ayudar a mejorar la función del endotelio, que es el revestimiento de los vasos sanguíneos, y una disfunción endotelial es un importante factor de riesgo para enfermedades cardíacas. Además, sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes también contribuyen a la salud cardiovascular. 5. Prevención y tratamiento del cáncer Existen estudios que sugieren que la curcumina puede influir en el crecimiento, desarrollo y propagación del cáncer a nivel molecular. También puede contribuir a la muerte de células cancerosas y reducir la angiogénesis, crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en tumores, y metástasis, propagación del cáncer. Aunque se necesita más investigación, la curcumina muestra potencial como complemento en el tratamiento del cáncer. 6. Alivio de los síntomas de la artritis La artritis es un trastorno común caracterizado por inflamación en las articulaciones. Dado que la curcumina es un potente antiinflamatorio, se ha demostrado que ayuda a aliviar los síntomas de la artritis. Algunos estudios han encontrado que la curcumina es más efectiva que los antiinflamatorios convencionales en la reducción del dolor y la hinchazón en pacientes con artritis. 7. Mejora de la digestión La cúrcuma ha sido utilizada tradicionalmente como remedio para problemas digestivos. Ayuda a estimular la producción de bilis en la vesícula biliar, lo que mejora la digestión. Además, sus propiedades antiinflamatorias pueden ser útiles en el tratamiento de trastornos digestivos inflamatorios como el síndrome del intestino irritable. 8. Promueve la salud de la piel La cúrcuma puede ayudar a mejorar la salud de la piel debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Puede ayudar a tratar problemas de la piel como el acné, la psoriasis y el eczema. También se utiliza en máscaras faciales caseras para mejorar la luminosidad y el tono de la piel. Cómo tomar cúrcuma Existen varias formas de incorporar la cúrcuma en tu dieta diaria. Aquí te presentamos algunas de las más comunes y efectivas. 1. En la cocina la cúrcuma se puede usar como especia en una variedad de platos. Es un ingrediente clave en muchos curries, sopas y guisos. También puedes agregar cúrcuma a tus batidos, arroces y verduras salteadas. Aquí tienes una receta sencilla para incorporar la cúrcuma en tu dieta. Receta de curry de garbanzos con cúrcuma Ingredientes 1. Una cucharada de aceite de coco 2. 1 cebolla picada 3. 2 dientes de ajo picados 4. Una cucharadita de cúrcuma en polvo 5. Una cucharadita de comino 6. Una cucharadita de cilantro en polvo 7. Una lata de garbanzos cocidos 8. Una lata de tomates en cubos 9. Una taza de leche de coco 10. Sal y pimienta al gusto 11. Cilantro fresco para decorar instrucciones 1. Calienta el aceite de coco en una sartén grande a fuego medio 2. Agrega la cebolla y el ajo y cocina hasta que estén dorados 3. Añade la cúrcuma, el comino y el cilantro y cocina por un minuto más 4. Agrega los garbanzos, los tomates y la leche de coco 4. Cocina a fuego lento durante 20 minutos 5. Sal pimienta al gusto y sirve caliente, decorado con cilantro fresco 2. Té de cúrcuma El té de cúrcuma es una bebida caliente reconfortante que puede proporcionar muchos beneficios para la salud Para preparar té de cúrcuma 1. Hierve dos tazas de agua 2. Añade una cucharadita de cúrcuma en polvo y una pizca de pimienta negra La pimienta mejora la absorción de la curcumina 3. Cocina a fuego lento durante 10 minutos 4. Cuela el té y añade miel o limón al gusto 3. Suplementos de curcumina Para aquellos que buscan una dosis más concentrada, los suplementos de curcumina están disponibles en forma de cápsulas o tabletas Es importante elegir suplementos que contengan pimienta negra o piperina para mejorar la absorción de la curcumina en el cuerpo Antes de comenzar cualquier suplemento nuevo, es aconsejable hablar con un médico, especialmente si estás tomando otros medicamentos 4. Pasta de cúrcuma La pasta de cúrcuma se puede usar como base para hacer leche dorada o como adición a tus platos favoritos Para hacer pasta de cúrcuma 1. Mezcla un cuarto de taza de cúrcuma en polvo con media taza de agua en una cacerola 2. Cocina a fuego lento durante 7-9 minutos, removiendo constantemente hasta que se forme una pasta espesa 3. Deja enfriar y almacena en un frasco hermético en el refrigerador 5. Batidos con cúrcuma Los batidos son una manera fácil y deliciosa de consumir cúrcuma Aquí tienes una receta de batido con cúrcuma, batido de cúrcuma y mango ingredientes 1. Una taza de mango fresco o congelado 2. Uno plátano 3. Media taza de leche de almendras 4. Una cucharadita de cúrcuma en polvo 5. Media cucharadita de jengibre rallado 6. Una cucharada de semillas de chía instrucciones 1. Coloca todos los ingredientes en una licuadora 2. Mezcla hasta obtener una consistencia suave y cremosa 3. Sirve inmediatamente y disfruta Precauciones al consumir cúrcuma Aunque la cúrcuma es generalmente segura para la mayoría de las personas, hay algunas precauciones que se deben considerar. 1. Interacciones medicamentosas La cúrcuma puede interactuar con ciertos medicamentos, como los anticoagulantes y los medicamentos para la diabetes. 1. Consulta con un médico si estás tomando otros medicamentos. 2. Dosis altas Consumir grandes cantidades de cúrcuma puede causar efectos secundarios como malestar estomacal o diarrea. 2. Es importante seguir las dosis recomendadas. 3. Alergias Algunas personas pueden ser alérgicas a la cúrcuma. 3. Si experimentas síntomas de alergia, como sarpullido o dificultad para respirar, deja de usarla y consulta a un médico. Conclusión La cúrcuma es una especie poderosa con una amplia gama de beneficios para la salud, desde propiedades antiinflamatorias y antioxidantes hasta mejoras en la salud cerebral y cardiovascular. Al incorporar la cúrcuma en tu dieta diaria a través de la cocina, té con acento agudo S, suplementos o batidos, puedes aprovechar sus numerosos beneficios. Sin embargo, es importante consumirla de manera consciente y consultar a un médico si tienes alguna preocupación o condición de salud preexistente. La cúrcuma no solo enriquece tus platos con su vibrante color y sabor, sino que también puede ser una adición valiosa para mejorar tu salud y bienestar general. Experimenta con diferentes formas de consumir cúrcuma y descubre cómo puede beneficiar tu estilo de vida. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.